ah este es mi debut de taqueros de ser taqueros ha sido mi sueño y un día, hoy estamos debutando, un día voy a poner mi puestecito de tacos, tal vez todo el día esté más grande por lo pronto trabajo de electricista, pero me gusta, pero esta es mi pasión mezclar sabores, cocinar carnita con grasa y los lentes y eso es porque luego pico cebolla pica cebolla y le arden los ojos no aguanta nada el chef por los celos, si reconozco así que puedo confirmar efectivamente, esto es lo que voy a ir a hacer no se llevan juntos, no se llevan bien este es mi debut ojalá ya debieran llegar las tortillas porque las tortillas aquí ya estuvieron un poquito voy a estar bajito de bombulli un poquito voy a echar todas las cebollas si se cocinen todas si pero todas son si también es esto es lo que voy a ir a hacer esto es lo que voy a ir a hacer si quieres traer o no? de hecho me voy a comprar una tapita como sombrero se lo voy a poner así para que guarde su vapor un poquito ahí perlos primero final y suscribas a mi canal como le digo mi debut como taquerón ya sé que si viniera gente ahorita esto es para la casa pero si viniera gente ahorita se mueve llámelo con la diversidad con la que hago esto jajaja pero pues la práctica hace el maestro de que no lo hace seguido le pasa eso si no yo empecé con este porque este es mi mi vistecito que lo apachurra ahí que va o que lo apachurra ahí o que lo apachurra para arriba que lo apachurra no 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 que lo apachurra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!